Científicos españoles desarrollaron una pantalla protectora para smartphones y tabletas que protege de los efectos nocivos que la luz LED de estos dispositivos produce sobre la retina humana. En este protector ocular denominado Reticare y que estalla a la venta en España, es fruto de varias investigaciones realizadas por un equipo de la Universidad Complutense de Madrid. En el trabajo liderado por la doctora Celia Sánchez Ramos han participado más de 100 investigadores, 1.500 colaboradores y 25 entidades públicas y privadas. En el concreto caso de una exposición directa de ese tipo de iluminación LED a células del epitelio pigmentario de la retina, se reduce la muerte celular en un 90%, un 89%, es decir, eso nos da idea de que podemos inferir que cuantos más años vayan pasando, el año va a ser mayor si no nos protegemos. La doctora Sánchez Ramos ha precisado que no se trata de renunciar a la tecnología, sino de protegernos frente a los efectos nocivos de la luz, al igual que hacemos con la piel frente al sol. Por su parte, Félix Armada Maresca, oftalmólogo del Hospital de La Paz, anunció el precio de estas pantallas protectoras. Con 12,95 euros iba incluido, por eso es una pregunta que seguramente nos harán, y para lo que son smartphones y videoconsolas y para tablets, 18 euros con 95. La empresa que ha desarrollado el dispositivo TSR, tecnología sostenible y responsable, explicó el fácil funcionamiento del dispositivo, ya que solo es una lámina de plástico que se pega a la pantalla y es válido para la mayoría de móviles, tabletas y videoconsolas del mercado.